A pocos días de las elecciones, Arena y el FMLN apuntan sus ataques al presidente de la República. Ambos partidos pidieron en la sesión plenaria de este martes que la Comisión Política active el numeral 20 del artículo 131 de la Constitución y conforme un comité de médicos para evaluar las capacidades mentales y físicas del presidente y con mayoría calificada, inhabilitarlo del cargo. Y se proceda a declarar la incapacidad mental del presidente Nayib Bukele. Dios, Unión, Libertad y firma el diputado Velázquez Parker. O estamos ante un delincuente que da la responsabilidad en la Comisión Política. Yo, como patriota, he hecho mi parte invocando la Constitución en el ordenal 20 del artículo 131. Peticiones distintas, aunque es un mismo proceso, al final. En base a todo eso es que ellos piden, se inicia un proceso de destitución. Ahora, lo que pidió el otro diputado, Velázquez Parker, es que se conforme la comisión que establece la Constitución, basado en cinco médicos especialistas. A juicio de algunos diputados, esta es una de las últimas jugadas que le quedan a la oposición para buscar debilitar la imagen del presidente de cara a los comicios del 28 de febrero. El haber presentado esa pieza es un tema meramente político. En un momento electoral en el que lo que buscan de todas formas es bajar la aceptación que tiene el presidente en la población. En opinión de algunos legisladores, esta propuesta no abona a tranquilizar el clima político previo a las elecciones y podría generar algún tipo de desequilibrio en el orden constitucional. Pues aunque es un mecanismo contemplado en la Constitución, no hay un precedente sobre el tema. El diputado Raúl Beltrán criticó que los partidos tomen esta iniciativa solo horas después de reunirse con el encargado de negocios de la Embajada Americana. Ayer estuvieron con el delegado de la Embajada Norteamericana y todos se juraron amor y paz, mire qué cosas. Todos se juraron amor y paz, vecho y abracho. ¿Y después qué? ¿Tenemos esto? Digo no. No me parece correcto, aunque pueda ser justo, pero no es el momento. Lo cierto es que la propuesta viene de partidos que en el pasado pusieron la nota violenta en feroces campañas electorales, pero que ahora consolidan un bloque opositor al gobierno. FMLN, le voy a dar un consejo. Ustedes y yo no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero el gobierno es su enemigo, los trata como su enemigo. A mí me trata como enemigo y el adversario de tu enemigo es un aliado natural. Pueden estar de acuerdo o no con este gobierno, pero lo que nadie puede negar es que hemos logrado lo impensable, destapar ante todos sin que quede ninguna duda que ARENA y el FMLN en realidad son aliados. Los intereses que defienden son los mismos, en realidad son lo mismo, dijo el mandatario. Y posteriormente agregó, es increíble pero revelador ver a los autoproclamados defensores de la democracia mantener total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario a solo días de una elección democrática en donde todas las encuestas dicen que perderán más del 80% de sus curules.